Música Me pintaré todos mis días Buscando formas de comenzar Resignaré las sensaciones Mis ojos ya no te buscarán Entre las dos que me desaten Tu piel me sigue haciendo untar Aunque tú sabiamente Nada más la dejaré de tomar Y tú adentro es mi refugio Y tú adentro es mi refugio CUUUUUUUUUUUUU Y tú lo agregas Te van deiction Digles Lad19 PESC No. No sé sentir, pensar que comienza a fluir, sé de mí. No sé sentir, pensar que comienza a fluir, sé de mí. No sé sentir, pensar que nada tengo alrededor de mí. No sé sentir, pensar que nada tengo alrededor de mí.